Buenas tardes, amantes de fútbol americano, fieles seguidores de Non-Hudel. Luego de dos semanas de vacaciones estamos acá nuevamente para hacer este que es el programa Zona de Lectura. Si bien estuvimos de vacaciones, como acabé de decir, también fue un poquito de trabajo porque hemos ido a Nueva Ordenanza, acreditado de prensa, para presenciar el partido entre los locales y los equipos que se vienen jugando. Y Mike Evans van a mermar en el rendimiento de ese equipo. La verdad que están jugando en un gran nivel. Baker Manfield está jugando su mejor fútbol y se merecen estar en la punta de la división. La verdad, el trato de Nueva Ordenanza fue excelente. La prensa, ayudan a la prensa en todo momento y ojalá podamos estar nuevamente en febrero en ese estadio. Y en esa linda ciudad que la pude conocer un día. Ahora sí, vamos a los cinco partidos más importantes de la jornada. Empezamos con el primer turno, donde es un partido divisional, donde se juega la punta de la división. Que son los Indianapolis Colts, que vienen de sufrir un partido contra Miami Dolphins, triunfándolos por 16-10. Y los Houston Texans, que son los locales, que vienen de perder en la última jugada contra Green Bay Packers. Pero son los firmes candidatos a este partido y a ganar la división. Por el lado de los Colts, la novedad más importante, que puede ser la vuelta de Forrest Wagner en la línea. Obviamente, de Forrest Wagner es un jugador que clausura el sector medio de la defensiva. Que es algo clave para que Joe Mixon no pueda jugar. Necesitan clausurar ese sector. Y obviamente, el arma ofensiva más importante del equipo, como Jonathan Taylor. Si bien a Tyler Goodson no lo estaba haciendo mal, tener a Jonathan Taylor dentro del empabullado suma y mucho. Es un plus que no todos los etipos tienen. Que te da un dinamismo espectacular. Que estando sano puede promediar 5 o 6 yardas por acá. Y encima que lo mejor que tiene Anthony Richardson en su juego de piernas. ¿A quién marcas? Si marcas a Taylor, se te escapa a Richardson y viceversa. Obviamente hay que hablar del Mariscal. El Mariscal está teniendo un desempeño mediocre. Obviamente, por tierra consigue mucho. Tiene muchas yardas por esa vía. Pero el juego aéreo deja mucho que desear. Muchísimo que desear. Y si necesitan y si quieren ganar la división, tiene que empezar a completar sus pases. Necesita un toque. No tiene toque. Obviamente, los pases largos, dado que necesita fuerza, lanza bien. Pero los pases cortos, donde necesitas un poco de toque, darle un poco de aire para que llegue al receptor. Los tira todos largos o altos. Y eso marca una pauta de la falta de precisión que puede tener este Mariscal. Necesita a Jane Hayden el head coach que lo alimente. Que le haga un play calling que se pueda adaptar a su juego. Obviamente necesita completar pases. Ser más efectivo. Dársela a Michael Pittman en segundos intentos y largos. Buscar las zonas medias de la cancha donde los Texans pueden tener peligro. Y si él es efectivo, sumado a la vuelta de Jonathan Taylor, tiene en mitad del partido hecho. Yo creo que puede ser un partido muy parejo, pero también depende exclusivamente de la actuación del Mariscal. Si el Mariscal viene jugando con los últimos partidos mediocre mal, los Texans van a hacerse el partido fácilmente. Si juega tranquilo, si busca siempre su mejor matchup. Si no, no fuerza la máquina y pueden tener muchas chances. Obviamente, del otro lado está un CJ Strauss que está jugando un gran nivel, pero está sintiendo la falta de Nico Collins de su arma principal aérea. Sin Nico Collins, el juego aéreo se reduce a Stefan Diggs y a Tankdale. Tankdale no lo están usando y necesitan usarlo más. Mismo CJ Strauss dijo que necesitan usarlo más. Obviamente, eso también necesitas un play calling donde se adapte a ese jugador que hasta puede salir en jugadas de Coguida. Yo creo que es muy dinámico y es un gran receptor de slots si es bien utilizado. Pero los Texans están jugando a un nivel parejo y eso gracias a la actuación de Joe Mixon. El jugador ex-Cincinnati Bengals es el líder de este equipo. Cuando está en cancha promedian casi 150 yardas teguguestres. Eso es una locura. Genera una apertura de cancha. ¿Qué significa esto? Que está Mixon, la defensiva guival va a tratar de controlarlo. Entonces, ¿qué hace? Los linebackers se centran en el medio de la cancha. Eso que genera huecos a las afuera donde CJ Strauss puede encontrar sus sectores. También necesitas una línea que te genere los huecos. Si bien Joe Mixon está jugando bien y consigue sus yardas after tackle o after cut, como se dice cuando se hizo un pase, si no te abren los huecos no puede hacer mucho. Entonces, obviamente, volvemos a la vieja frase de la trinchera ganada partidos y es así. Del lado, volvemos, obviamente, la defensiva de los Texans tiene que meter mucha presión y confundir a Richardson. Cambiarles defensivas, pasar de 4-3 a 3-4, una zona 1, una zona 2. Que Richardson no sabe por dónde venga la presión porque ahí va a forzar la máquina y ahí se va a equivocar. Pensemos que es el segundo año de Richardson como mariscal. No tiene tantos partidos. Entonces, es obvio que se va a confundir. Si bien tiene talento, todavía no tiene la experiencia ni la madurez necesaria para ser un mariscal elite. Y de eso se tiene que tomar Houston para atacarlo defensivamente y llevarse la victoria. Obviamente, y ahora volviendo a los Colts, los Colts necesitan que CJ Estrada salga del Poké. Es un gran mariscal de Poké que tiene dinámica que puede hacer los famosos dos pasitos para adelante y para sacar los lineros de juego. Pero a veces suele confundirse. Nuevamente joven, tiene un alto grado de precisión. Pero los partidos, cada uno es diferente. Hay que ver la presión por dentro de la cancha como la generan los Colts. Obviamente, no va a haber factor climático en este partido porque juegan en un domo. Yo creo que los Texans son, en este momento, por el volumen de juegos superiores a los Colts. Pero esto nunca se sabe. Obviamente, volvimos. La baja de Nico Collins hace que la merma de rendimiento de los Texans ofensivamente haya bajado. Defensivamente, no son un gran equipo. Son un equipo parejo, pero no tienen una virtud donde decir, bueno, lo juego por aire porque por Teuger no lo puedo atacar. Acá, con una ofensiva balanceada de un lado o del otro, se pueden hacer daños mutuamente. Asimismo, creo que, como acabé de decir, los Texans son un escalón superior a los Colts y se van a llevar la victoria por siete o más puntos, en mi opinión. Ahora, vamos a otro partido divisional. La verdad que me encanta, y los estoy viendo bastante seguido, que son los Atlanta Falcons y Tampa de Buchaners, en Raymond James. Los dos vienen 4-3. Los dos vienen de perder. Entonces, necesitan revitalizarse. Por el lado de los Buchaners, la tienen muy difícil. Porque perdieron su wide receiver 1 y su wide receiver 2. Mike Evans tuvo un desgadulo y va a estar mínimo tres semanas. Y Chris Goodwin, en las últimas jugadas del partido, se rompió un tobillo y va a estar out of season. Ahí nos lleva un tema. Si estás perdiendo y ya prácticamente no tenés nada que hacer, es un milagro para la vuelta. ¿Para qué siguen los titulares? ¿Qué querés ganar? Yo entiendo si son jugadores jóvenes, foguearlos. Pero el equipo de Tampa es un equipo butarano. Si ya no tenés nada, dale esos tiempos basura, como se suele decir. Para que los jugadores que no tengan tanto rendimiento, tanto actuación dentro de la cancha, que jueguen, se muestren y negocien el contrato futuro. Yo creo que en esto afectó a Todd Bowles. Más allá que obviamente es un caso fartuito y puede pasar en el minuto 1 o en el minuto 59. A veces vos tenés que minimizar los riesgos. En este caso Todd Bowles no lo hizo y la pagó caro. Porque no tiene ahora el juego aéreo que en su momento estaban siendo tan efectivos con Mayfield. Ahora por ese lado, el que tiene que levantar su nivel o no, y que va a tener un juego más protagónico, que ya lo hemos visto en el último partido con Baltimore, es Kate Otton. El ala asegurada, que es un buen, muy buena asegurada, pero estando atrás de dos grandes receptores, no tiene tanto gol. Ahora va a tener que ser el arma principal aérea del equipo de Tampa. Y puede hacer daño. Atlanta Falcons es un equipo totalmente ciclotímico. Un día te defiende bárbaro y te gana con la defensa. Un día no para nadie y pierde con cualquiera. Entonces hay que ver cómo se adaptan a la humedad de Tampa, al equipo de los Falcons. Y por ahí se les puede complicar y mucho. Yo la verdad que con estas bajas no lo veo a Tampa como el ganador del partido. Pero si se empiezan con mucho ataque teo vuestre, con Buck y Errington, que ya tú hay que volver la semana pasada. Manejan el veloz. ¿Qué significa esto? Mueven las cadenas y ellos deciden cuánto tiempo puede tener Atlanta en su poder y hacer un partido de ofensivas largas. ¿Qué significa ofensivas largas? Muever la cadena, ofensiva es 8 o 9 minutos y conseguir puntos, está claro. Es Poguida 1, Poguida 2, pase corto. Si se te acerca la defensa, sorprender un pase largo, pero no tenés tanto. Pero no importa sorprender con Sterling Shepard. Pero ese tiene que ser la actitud o el play calling de Tampa por el lado ofensivo. Por el lado defensivo necesitan que la bonte de David haga un trabajo descomunal para frenar a Villan Robinson. Villan está en un segundo año y la verdad que su nivel de juego creció muchísimo, le dieron más toques y si le da más toques a un jugador que tiene un talento impresionante, genera lo que está generando. Shard, 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 shard. Y así es el alma de esta ofensiva y también le libera presión al Tircuzin. Obviamente la línea comandada por Vita Bea necesita meterle presión por adentro a Cousin para que salga del bolsillo, para que tenga que tirar de afuera en movimiento y para que los cerraras son. Ya sabemos que Cousin cuando tiene que girar a sus costados le cuesta un poco. Entonces ese tiene que ser el limitante o lo que genere la defensiva de Tampa. Moverlo, que muchos terceros y largos, que significa terceros y largos, frenar las juguillas en las primeras jugadas y que Kirk Cousin tenga que buscar sí o sí a Muni o a Drake London en terceros intentos. obviamente tienen que buscar que te gane Pits. ¿Por qué lo digo? Porque Drake London y Dwayne Muni son buenos sectores. Entonces tenés que tratar de escoger que el jugador que menos daño te puede hacer. Si bien Pits, a mí me encanta, no es un ala asegurada de pura cepa. Le falta por corpulencia física, hace muchas rutas largas. Y está bien que te gane en largo un ala asegurada. Pero vos los esquineros ponelos bien dándole 7, 8 yardas y cubriéndole los pasos cortos y medios. ¿Qué significa? Muni, tanto Muni como Drake London, hacen rutas de cross o de slant. Alguna que otra fly, pero no hacen muchas rutas de doble corte. Entonces tenés que marcarle esas rutas, marcarle, como se dice, el lado de adentro para que te gane con el lado de afuera. Porque un pase al lado de afuera tiene dos limitantes. Uno, el campo de juego. Un pase malo se va. Y dos, que si el pase es corto o es un poquito impreciso, puede ser un Picksix. Porque se la dan al esquinero y el esquinero se va. Entonces, yo creo que tienen que ir por ese lado, cubrir esos pases. Y Tampa, si hace un partido largo, como acabas de decir, ofensivas lentas, tiene muchas chances. Atlanta todo lo contrario. Va a querer hacer otro estilo de juego. Va a querer asofensivas largas, explosivas. Porque tienen la plantilla para eso. Y porque les conviene. Porque, obviamente, ofensivamente, Tampa no tiene tantas armas. Entonces, vamos a hacer el palo por palo. El palo por palo, golpe por golpe, Atlanta tiene más calidad y más jugadores. Kirk Cushing tiene que estar tranquilo. Para mí, obviamente, tienen que atacar con Villan, con Taylor Archer, el poder también que lo suplente, que lo hace a un gran nivel. Y después hacer un juego aéreo. No un juego aéreo para después darse a Villan. Entonces, ellos tienen que... Que a Villan Goyson sea el arma principal, o para decirlo, el único arma imprescindible. Después buscas el mejor matchup. Si el mejor matchup es Mooney, se la tirás a Mooney. Si el mejor matchup es Drake London, se la tirás a Drake London. Si el mejor matchup es McCloud, se la tirás a él. Buscar el mejor matchup. Pero no enseguecerse. Cushing a veces tiene enseguecerse y ahí es donde se confunde. Yo creo que tiene que estar tranquilo. Tiene que tratar de mantenerse en el pocket lo más que sea. Para eso necesitas una línea que lo aguante. Porque si no, se le puede complicar. Y buscar siempre el mejor matchup. Y hacer mucho play action. Eso es lo que es una gran virtud de Cushing. Y donde pueden hacer mucho daño. ¿Qué significa play action para los que no saben tanto? Play action es amagar a darse al proveedor de la que das y luego pasas. ¿Qué genera un play action? Que los linebackers, cuando ven que se la va a dar al proveedor, se acercan. Se acercan cerca a la línea para tratar de frenar la coagulidad y luego, con un pase, luego generan una abertura dentro de las 10-12 yardas donde pueden ser utilizadas los lectores. Yo creo que tienen que ir por ahí. Atacar. No ganar el partido en la jugada uno. Si bien pueden hacer jugadas explosivas. Estar pacientes. Creo que la paciencia es clave. Y el partido es de ellos. Yo creo que si no hay factores externos, si la temperatura, la lluvia, lo que fuese, la humedad que puede surgir en Tampa no molesta al equipo, un equipo de Atlanta que está acostumbrado a jugar en Domo, mismo que Cushing, tanto en Minnesota como acá está acostumbrado a jugar en Domo, tienen chance. Yo creo que hoy por hoy, luego de las bajas significativas de Tampa, son el mejor equipo de la división. Y este partido es clave para ganar la división y para a la larga estar en postemporada. Que es por lo que firmaron a Cushing y por lo que están jugando hoy el todo por el todo. Yo creo que la defensiva de Tampa está jugando en un gran nivel. Están con Matt Judo y Braille Schaul metiendo mucha presión. Y tiene muchas chances de ganar. Yo creo que en este momento tienen muchas chances. tienen a Kei Delis que es un linebacker que está en todos lados últimamente. Que te puede interceptar, te puede recuperar Fambil. Y que es el que va a tratar de frenar a Jen Tucker, a Jitwai y a Buki Hermann. Yo creo que por ahí pasa la clave y confío que el equipo de Atlanta se va a ir a su casa con la victoria en este partido del domingo. El tercer juego de la tarde es un partido de segundo turno. que en su momento se pensaba que iba a ser el primer pick contra el segundo pick. Es decir, Caleb Williams contra Jadon Daniels. Lamentablemente una lesión en el último juego de Jadon Daniels en las costillas está generando. Ya lo dijo su coach. Que es muy posible que no juegue porque lo van a querer cuidar. Y está bien Dan Quinn lo quiere cuidar porque si bien podría jugar puede generar más daño del que tiene. Chicago está con 4 ganados 2 victorias. El equipo de Washington Commander está 5-2 y jugando un nivel extraordinario sorprendiendo a todos extraños. Pero este partido va a jugar sin su mariscal. El mariscal va a ser marco un Mariotta y sabemos de lo ciclotímico o lo que puede generar el techo bajo que tiene Mariotta. Mariotta no te va a generar ese factor de sorpresa no te va a generar las bombas que tenía Jadon Daniels cuando lanzaba si bien es un mariscal atlético móvil no te va a generar las yardas por tierra que sí te generaba Daniels y se enfrenta en una ofensiva que es buenísima. Es buenísima. Todos hablan de la defensiva de Pittsburgh todos pueden decir de la defensiva de Kansas City en este momento pero la defensiva de Chicago está a tope. un partido la primera semana lo ganaron ellos solos. Entonces están top Montesuit está jugando en un gran nivel y van a meterle mucha presión a Mariotta. Saben que metiéndole presión a Mariotta la pueden no digo la pueden tener fácil sino pueden tener un gran porcentaje de probabilidad. Obviamente por el lado de los locales o el lado de los commanders su juego se va a basar en las dudas de Brian Robinson y de Austin Ekeler. yo creo que van a hacer muchas jugadas de Robinson pases en válvula a Ekeler es lo que mejor Mariotta sabe hacer pases al check down porque minimiza los riesgos son bastante efectivos y mueven cadenas y Ekeler es un es un jugador que sabe a eso después van a intercalar pases a a Terry McClurin no veo pases largos la verdad que no veo pases largos porque primero no tiene ese juego Mariotta y después porque no les conviene hoy por hoy no les conviene hoy les conviene mantener unas ofensivas largas porque Mariotta no sabe no sabe palo por palo y eso te genera que no esté Calle Williams o esté la ofensiva de Chicago dentro del empabullado entonces por ese lado van a hacer como vuelvo a decir muchas probudas de Robinson Ekeler pases cortos a McClurin van a supongo que van a meter mucho en juego a saqueársela a las jugadas que también son pases cortos que minimizan el auror de Mariotta y te muevan las cadenas y cuando estás en zona de gol ser efectivos esta es otra clave en todos los deportes llegas a zona boja tenés que volver con puntos siempre y si es de 6 mejor porque no son chances que después en una jugada aislada te pueden dar vuelta al partido y vos estuviste 9 minutos y no anotaste y el otro jugado en 30 segundos te hizo 7 te desmoraliza tanto físicamente como te desmoraliza como en la cabeza entonces te juega yo creo que van a va a venir ahí por ese lado la estrategia de Dan Quinn defensivamente están con un Daunte Fowler metiendo mucha presión y un Frank Lugo que poco se habla hablan de Fred Warner como una de las mejores de ese la embaker de la liga Frank Lugo stop 3 fácil está en todos lados todos lados tiene esta semana va a tener que hacer espejo con Deandre Swift para que no se escape mismo está también con Johnson que es un gran backup Cali Gerber es otro gran backup pero yo creo que Frank Lugo sabe como como frenar a los jugadores y a su vez ver los ojos al mariscal y ver por dónde va a venir al juego entonces yo creo que Washington tiene una defensa porosa por el lado aéreo porosa por el lado aéreo pero tiene un front seven bastante fuerte que va a generar que Cali Williams no esté cómodo y cuando no está con un mariscal tiende a precipitarse y le facilita la tarea a la secundaria entonces por ahí va a venir el juego de Washington por el lado de Cali Williams está teniendo mayor química con DJ Moore con Corquina Allen con Cole Camete especialmente el ala segurada está siendo el líder en este equipo de los últimos juegos en en los pases obviamente Cole Camete es un ala segurada muy seguro y tiene manos muy seguras entonces cuando el ala segurada tiene manos seguras le da confianza al mariscal porque obviamente a los alas seguradas no sé es un pase una bomba de 40 yardas sino son pases al medio de 10-12 yardas que ellos se generan después las yardas adicionales cuando esos pases que no tienen tanto riesgo le dan mucha confianza al mariscal que después sí se tiende a forzar la máquina y buscar pases largos entonces y Cali Williams tiene el talento lo demuestran pases con algo donde solamente la puede atrapar él pero no tiene no tiene que apurarse a ver es joven es novato entonces puede equivocarse más de lo que creeríamos yo creo que la línea necesita es un gol clave tanto para abrirle los huecos a DeAndre Swift como para darle seguridad a Cali Williams que significa darle seguridad que no se tenga que mover demasiado si bien es un jugador muy móvil y puede lanzar en movimiento cuando lanzas con los pies dentro en los pies no dentro del empabullado no que me existen si firmes en el empabullado donde haces solamente un movimiento de cintura y con eso generas la fuerza desde ahí y ahí va a ser muy efectivo yo creo que va a ser un partido donde las defensas van a sobre sobre prevalecer sobre los ataques no me salía perdón va a haber un partido parejo y yo creo que la ausencia de Jaden Daniels va a ser el plus que necesitaba Chicago para ganar el partido obviamente yo no confío en Mariota no me gusta Mariota y va a equivocarse Mariota que significa equivocarse no a ver no te va a perder el partido no te va a perder el partido tampoco te lo va a ganar y vos necesitas en un partido con una defensa de Chicago que te mete presión que tiene una secundaria ganar el partido él no te lo va a ganar y eso va a generar que Cali Williams intente ganarlo y con la confianza que viene y la confianza que te da la defensa obviamente cuando la defensiva te da mucha confianza ¿qué podés hacer? jugártela a ver me pueden interceptar pero yo sé que está mi defensa y me la va a devolver a dar en tres jugadas eso que hace también que busques jugadas de mayor riesgo que antes no tenía por temor a que te anoten y no te van a notar entonces ahí empiezan a generar una inercia positiva donde los pases a DJ Moore de 30 yardas pueden servir y van a ser efectivos obviamente Keenan Allen desde slot con un movimiento de pierna te va a generar unas yardas adicionales que te va a sumar mover las cadenas Keenan Allen es un gran jugador si bien está grande en zona boja puede ser letal por el simple hecho que tiene un belice de piernas un quiebre de cintura hermoso y te puede cortar dos veces en la misma jugada en un segundo y deja de patar jugado al defensivo entonces eso también le da le da otra otra facilidad a Caleb Williams que si juega tranquilo si aguanta la presión que puede venir que es lo que van a hacer continuamente puede ganar en Chicago yo creo que Chicago está creciendo lo del último partido fue va a pulear a Jacksonville encima vienen de descansar creo que tienen todas las de ganar y del otro lado nos juega el líder y la figura y el futuro el que era futuro no va todo el año ofensivo como Jaden Quill yo creo que el equipo de Everflux se va a llevar la victoria y se va a poner 5 a 2 el cuarto partido de la tarde también es un partido segundo turno dos equipos que vienen de ganar como son Buffalo Bill que con un hueco del 4-2 es el líder de la división hoy digo como en el metal el ANFC este el AFC este de la conferencia americana y del otro lado Seate Ucijo con 4-3 es el líder de la división NFC Oeste los dos vienen de ganar obviamente Buffalo un partido bastante accesible con Tennessee y Seate sorprendió a todos ganándole en casa ajena a los Falcons por 34-14 la verdad que los pasaron por encima a ver son dos equipos que tienen grandes still players pero son muy ciclotípicos así como ganaron fácil en las últimas semanas por ejemplo hace dos semanas Seate perdió el local con los Giants entonces no sabes qué nivel o qué creer si es el del nivel de la semana pasada o el de las dos semanas así son los equipos pero bueno están liderando la división y por algo están liderando la división por el lado de los visitantes Joe Salen sigue sin tirar intersecciones la verdad y encima esta semana incorporó un arma más como a Mary Cooper que lo firmaron y en su primer partido hizo más de 60 yardas en la situación y a un coleman el sector novato en la Universidad de Florida superó las 150 yardas y es el líder en este momento ¿qué le da eso? mayor facilidad a Keenan Allen para ganar con los pases y no ser el héroe no tienen que hacer todo obviamente James Cook está en su mejor año como jugador en NFL y te genera esa yarda también te genera que Joe Salen no tenga que ser el héroe porque tranquilamente puede mover las cadenas él y ser el arma principal del equipo de Búfalo está claro que mejoró muchísimo el play calling de Búfalo y se nota y es lo que van a hacer ¿qué van a hacer? Coguer con James Cook pases cortos a Mary Cooper a Dalton Kincaid a Khalil Shakir para tener un tercer y corto un cuarto y corto en esos aspectos sí ahí Joe Salen se puede vestir de héroe y amagar a un pase que hubiera él ahí sí puede ser el protagonista no tiene que ser protagonista en tercer y muchísimo tiene que ser protagonista en tercer y corto que es que te va a mover las cadenas tiene esa facilidad tanto física y en el brazo que bueno listo le marco las piernas te tiro un pase y te muevo las cadenas bueno le marco el pase corto a por ejemplo Dalton Kincaid bueno que hueve por afuera entonces tiene esa virtud Joe Salen y está jugando paciente a ver que años anteriores a esta altura tenía más de 10 o 12 intercepciones hoy no tiene ninguna entonces eso ¿qué genera? que genera que obviamente la madurez necesaria para no forzar para no querer ganar la jugada en uno solo y así mucha fluidez eso es lo que estamos notando de la ofensiva de Búfalo una fluidez muy buena 34 puntos hacen 30 puntos son líderes en casi uno de los líderes de la NFL en cuanto a puntos utilizados y eso sin tener grandes skill players por el lado aéreo si viene a Mari Cooper ahora es un muy buen receptor no es una estrella por algo pasó por cuatro equipos entonces es una estrella no pasa por tantos equipos pero si está buscando siempre el mejor matchup si es a Mari Cooper esta semana será Mari Cooper si es Kion Coleman será Kion Coleman si es Dalton Kilken será Dalton Kinkey si es Kalisha siempre buscan el mejor como decía el mejor por Torrey cuando haces eso tenés muchas chances de ganar y si encima tenés un ataque que te vuestra efectivo por momentos puede ser imparable sin tener una ofensiva con un pase de 60 yardas obviamente esto también genera un problema no te puedes equivocar y eso cuando vos tenés ofensivas balanceas donde no ganas con una jugada sino que ganas continuamente moviendo las cadenas gastando no podés equivocarte porque puede pasar que si en 8 minutos hiciste perfecto te equivocaste en un paso en un fumble es tirada a la basura eso es la única contra que pueden tener estas ofensivas largas que son libres de equivocación el menor Eugor no te escribió nada y tenés que volver a empezar de serie yo creo que le están demostrando que pueden jugar sin errores que por algo Sojanen no tiene ninguna intercepción que tiene un rating de 108 con 4 la verdad que es un gran número de rating 12 intercepciones 0 perdón 12 touchdowns 0 intercepciones yo creo que por ahí va a venir el juego de de Buffalo por en ofensiva muchas conguidas de de James Cook pases cortos pases medios atrás del onlinebacker a Mary Cooper donde hace a Mary Cooper las mejores gutas que tiene la Cooper son de 10-12 yardas y corte para afuera que es lo que va a buscar Allen que si bien es un pase bastante difícil Allen tiene la precisión y la fuerza para que no llegue el esquinero a esos pases y a Mary Cooper tiene el movimiento de pies y los brazos para atraparlos entonces es un win-win por el lado de Buffalo y la van a tener muy difícil en ese aspecto el equipo de Seattle especialmente Julian Love o Kobe Bryant el esquinero en poder marcar esos pases obviamente también van a jugar David que cuando se trabaja el equipo y también es porque es que tener dos buenos jugadores te quitan tendencia que logran la tendencia ejemplo la defensiva no va a saber qué hacer porque puede creer uy está Wade Davis en juego van a pasar no te va a coger y te va a hacer 7-8 yardas y te vuelve a un segundo o un tercer intento de poca yarda donde Joe Allen va a crecerse y así sucesivamente y ahí cuando vos eliminás o cuando un ofensivo saca de de margen o saca de lectura del defensivo las tendencias se te hace muy difícil para el equipo Seattle en este para el equipo defensivo y este caso es lo que está haciendo Búfalo últimamente cuando está generando las divididas en presión perdón en defensiva obviamente hay que meterle presión a Gino Smith Gino Smith es un mariscal pero no es un no te va a ganar él no se le va a equivocar ese equipo tampoco pero tampoco te va a ganar el partido Seattle tiene grandes receptores a los que tiene que cubrir pero exclusivamente tienen que focalizarse en Kenneth Walker cuando Kenneth Walker está bien Seattle es un equipo muy difícil de marcar eso donde Búfalo tiene que focalizarse en Kenneth Walker que me gane otro hasta que me gane DK Metal diría aunque se supone que esta semana con un problema de rodillas DK no va a jugar pero la defensiva rivales de Seattle focalizarse en Walker porque cuando Walker está bien te anota te puede anotar por tierra sabe de recibir pases entonces si vos lo dejas te va a matar cuando Seattle cuando no tiene un buen ataque cuando Kenneth Walker no puede conseguir sus yardas se hace una ofensiva predecible y ahí donde Gino Smith no digo equivocarse pero no encuentra la mejor lectura por eso creo que AJ Peneza Daman Hamlin Dequan Jones tienen que estar pendientes de lo que haga lo que haga Kenneth Walker y limitarlo si bien va a conseguir su yarda se va a escapar es limitar a estos jugadores hay que limitarlos porque frenarlos es imposible entonces lo limitas para que tercer intento y largo o que se atentera tercer intento y largo y si sí o si pase y si encima no está DK Metal las los jugadores están muy reducidos a Tyler Lockett o no a Fant que si bien el ala segurada mejoró un poquito su nivel en los últimos partidos no es lo mismo entonces creo que si logran que Seattle tenga que jugar por aire tienen muchas chances de ganar porque no tiene tantas armas hoy por hoy Seattle con la ausencia de DK yo creo que esa es la estrategia defensiva limitar a Kenneth Walker poner muchos jugadores en la caja Gino Smith no te va a jugar largo y buscar los linebackers a ver y buscar que te ganen con los pases para afuera porque la gran virtud de Gino Smith son pases en el medio pases a 10-12 yardas en el medio de la cancha y ahí tiene que estar un linebacker que te gane con pases de 7-8 10-12 yardas 10 y afuera no que pase en el medio donde es bastante efectivo y donde también tiene a favor el cuerpo de su receptor porque que significa eso cuando vos tiras un pase al medio de la cancha el receptor hace una gruta de cross con su cuerpo cuando gira para el lado donde va el pase también tiene la posibilidad de atraparlo que el esquinero esté atrás de él entonces le gana con el cuerpo y eso donde Gino Smith lo tiró bien y lo tira a la mano más al brazo más lejos del defensivo entonces eso es lo que tiene que hacer Búfalo para limitarlo por el lado de Seattle es simple darle la pelota a Kenneth Walker cuando el muchacho está efectivo tiene muchas chances de ganar tienen que ser el arma principal en la jugada 1 jugada 2 jugada con Walker tercero un play action y pases a Tyler Lockett o mismo pases al check down pases al check down donde cuando el linebacker se va atrás pensando que va a ser un pase largo pases cortos a Kenneth Walker o a su jugador suplente y empezar a mover ahí no perder la paciencia si obviamente la defensiva de Búfalo te deja al fondo sorprender con un pase pero no para que sea atrapable ganar sino para que mirá si vos me pones muchos jugadores en la caja yo te voy a tirar la bomba así que no te agudes tanto porque en una de esas con una bomba te gago 7 puntos y y te cambio toda la estrategia entonces eso más que nada lo que tiene que hacer Seattle en la defensiva es produer con Walker y ver lo que te deja la defensiva de Búfalo si la defensiva de Búfalo te deja pases cortos los pases cortos y te deja pases largos sorprender hacer codudidas y después un pase largo yo creo que por ahí tiene que venir el ataque de Seattle y puede tener grandes dividendos obviamente la baja de decay limita los pases profundos pero tranquilamente Tyler Locker lo puede hacer Nimba lo puede hacer y o si no y aparte lo que tienen Nimba y Locker que saben ganan muchas yardas after catch entonces pase de 10-12 yardas al medio te cogo en 20 yardas así sucesivamente tienen que ser pacientes mover las cadenas de gastar a la defensiva de Búfalo que yo ya no está en cancha clave clave que yo ya no está en cancha para eso tiene que ser ofensivas largas y puntos obviamente hablo poco pero que es clave que son los equipos especiales esos pateadores que es clave que son si vos tenés un pateador deficiente que pateas de 50 yardas son 6 puntos son 3 puntos que es clave porque eso es otra clave para este partido porque digo de 50 yardas últimamente están pateando muchos del sector y si vos pifias de ahí que nuestro equipo ya empieza a mitad de cancha y ya te ganó ya está muy cerca de anotar un field goal entonces por eso hablo de los equipos especiales vos tenés que tus equipos especiales tienen que lograr que la ofensión empiece dentro de la yarda 20 y tus equipos especiales tienen que lograr que vos empeces dentro de la 40 entonces parece no son 20 yardas pero 20 yardas son un montón son un montón y son otro otro espejo de jugadas que podés utilizar entonces clave que Jason Mayer sea efectivo claro que Tyler Bass sea efectivo por el lado de Buffalo viene bastante mal y lo sé porque yo lo tengo en el fantasy entonces siempre hay un dicho que las ofensivas traen público la defensiva ganan partidos y los pateadores por eso digo que es fundamental que tengas pateadores seguros y más en este partido donde puede ser muy peleado donde se puede definir por 3 puntos te tenés que tener un un pateador que te dé como un kicker que te dé la confianza suficiente para que si tiene que faltando 3 segundos meterle a 55 hacerlo yo creo que por ahí viene el lado defensivamente es limitar a a Joe Allen es muy difícil frenarlo no lo vas a frenar y yo creo que más allá que tiene grandes armas ofensivas tenés que tratar de que Buffalo te gane por aire porque por tierra con James Cook y Allen te va a ganar entonces él elige tu propio veneno y creo que este veneno tiene que ser él el juego por aire que puede generarte dividendos aparte tenés buenos esquineros tenés a David Widerspoon tenés a Julian Love que está del profundo un nivel espectacular entonces tenés que tratar de que tus mejores jugadores de la secundaria estén dentro de la cancha y estén cerca del balón y para eso tenés que tratar de tener muchos jugadores en la caja para que Joe Allen tenga que pasar y que ellos no sean tan efectivos por tiempo yo creo que por ahí viene la estrategia de Seattle y veo un partido parejo y déjame decir que sí para mí y sé que muchos hinchos de Seattle me van a odiar pero veo ganador del equipo local y el último juego de la tarde es un clásico de los 80 a los 90 pero que tan devaluado está en esta semana en el partido domingo por la noche se dan los Dallas Cowboys que están con un hueco de 3-3 y los San Francisco 49ers que están con un hueco de 3-4 si el partido se juega en un hospital tranquilamente te lo creería por la cantidad de lesiones que tienen los dos entonces la verdad son bajas importantes y sustanciales para Dallas para mí tiene más de perder Dallas y Mike McCarthy que San Francisco con Kyle Shanahan porque la actuación vergonzosa del último partido de Dallas no la puedo volver a repetir comerse 47 puntos con Detroit en su cancha deja secuelas y no digo saca técnicos pero debería haber sacado a Mike McCarthy que no te da las soluciones por el lado de San Francisco obviamente tiene bajas claves pues si bien Kyle Shanahan tiene un sistema de juego establecido que no importa los nombres los nombres sí importan porque son los que hacen muchas veces la diferencia Brandon Nayuk que está afuera toda la temporada porque se cumplió los reglamentos y Bosa con neumonía o pulmonía no me acuerdo bien va a estar fuera esta semana Juan Jennings en otro sector va a llegar pero va a estar con nanas obviamente empieza a jugar Wiki Pierce en el novato de la Universidad de Florida pero no puedes esperar que sea el líder del sector Josh Kirchel tiene un esguín de un dedo que si bien va a llegar está limitado no nos olvidemos que siguen sin Christian McCaffrey miren todos los jugadores que dije que no van a estar o que van a estar totalmente limitados el domingo es mucho para un equipo de San Francisco vuelvo a decir saben a lo que juega el equipo de Chanahan pero son muchas bajas y ya está demostrado que Brook Hurdy no te va a ganar que es un es un buen marical pero tiene un techo o esto por ahí me van a odiar tiene un techo bajo no es un mariscal elite ni cerca entonces necesita de un gran play calling y de grandes jugadores para que él tenga sea efectivo y en este momento los grandes jugadores no van a estar si bien Jordan Mason hace una gran labor consigue las yardas en zona de boja puede ser letal necesitan más jugadores necesitan que aparezcan sorpresas y no sé si hay las sorpresas del lado de San Francisco hay que hablar del lado de Dallas un equipo que no tiene coaguladores es increíble no puede ser que vuelvo a decir lo digo semana a semana cuando hablo de Dallas no puede ser que el coagulador titular sea Wico Downing no podés llegar a playoff con eso y no es para desmerecerlo ni hablar mal no tiene nivel es un coagulador 2 y acá es el coagulador titular eso por el lado de Portieuda por el lado de Aire obviamente si Dilan es una estrella pero no tenés otro no tenés otro entonces es muy difícil sin skill players muchos atacan a Doug Prescott que no es el líder que se equivoca pero tampoco lo ayudan demasiado que armas puede tener Prescott no tiene en este momento para mí Prescott es el menor de los males porque hace mucho con poco entonces cuando hace mucho con poco habla bien de él entonces vos a ver no hay skill players yo lo dije en su momento es un equipo veterano no hay jugadores jóvenes encima los buenos jugadores tanto defensivamente como Mika Parsons que puso un toto bueno está lesionado entonces obviamente está Trevor Diggs vuelve Darren Darren Blanc pero también hay que ver cómo vuelve tienen buenos jugadores pero Dallas no me convence en ninguna línea la verdad que vuelvo a decir es un equipo veterano que tiene demasiada experiencia no tiene sangre joven esa sangre que te va para adelante y cabeza entre comillas que no le importa nada Kamikaze no la tiene que va a hacer San Francisco para frenar a Dallas y bueno que me gane Ubico Down me voy a poner al linebacker cerca de los pases haciendo una doble cobertura así que me gane Jalen Tolbert el receptor número 2 que me gane en la ala seudada pero yo mi juego defensivo se va a meter se va a basar en presión 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 con Kevin Kevin Givens y Nick Voss a Dak Prescott para que se saque el balón y meter una doble cobertura así que si bien la puede atacar la puede puede ser puede sacar atrapar la pelota bueno sacarlo de circulación que me gane otro es siempre digo lo mismo es que ellos que ellos vean donde te pueden ganar y que no sea con tu estrella si vos haces eso bueno que si Jalen Tolbert me hace 250 yardas por aire perfecto te felicito y lo aplaudo pero no me voy a hacer cuando vos no tenés tantos steel players no me puede hacer el único steel player 250 yardas porque significa que algo mal estoy haciendo entonces yo tengo que focalizarme en lo que haga C.D. Lang que me gane otro si yo me focalizo en lo que me hace C.D. Lang y le meto presión a Prescott si después Dallas hace una ofensiva muy buena porque jugó un partido espectacular ese que el Eldia porque hizo más de 100 yardas está bien lo felicito yo no creo que vaya a pasar yo creo que si cortas ese circuito de juego se termina Dallas y lo está demostrado semana de semana pero uno nunca sabe yo creo que lo mismo Dallas no tiene ni armas ofensivas ni defensivas bueno defensivas sí porque Trevor Diggs es un gran esquinero y puede marcar bien pero yo me imagino que en San Francisco no va a tener mucho juego aéreo y va a correr continuamente continuamente con Mason con Mason con Mason con Mason después va a haber un pase corto a Joan Jennings va a meter también a esta jugada a George Kittel va a ser creo que más allá de que esté lesionado va a ser el arma más importante más preponderante por aire que van a ser bases cortos van a poner a Kyle Jansnick también a recibir Wiki Pearson van a ser lo que mejor sabe hacer Kyle Jansnick con sus ataques ofensivas larguísimas larguísimas que te desgastan que encima consiguen puntos porque si bien están 3-4 tranquilamente podrían haber estado 5-2 para mí es mentiroso tiene más de lo que dice hueco San Francisco pero bueno la última semana obviamente se enfrentaron contra Patrick Mahoney Kansas City que más allá de jugar mal están en un nivel superior a ellos pero de local yo no veo cómo Dallas puede hacer algo y si veo cómo puede dañar San Francisco a Dallas que es juguendo continuamente que ya vimos lo vimos que Detroit con Gipsy y Montgomery los apabulló acá Jordan Mason también lo puede hacer tranquilamente van a hacer pases cortos a Kittle por el medio donde el linebacker está haciendo una gran temporada pero es un jugador viejo entonces que Kittle con un par de cortes para un lado y para otro obviamente Fred Warner se va a encargar de que no coigan lo poco que pueden hacer y para mí yo los veo los linebackers de San Francisco más en posición de abierta para ver frenar algún pase un pase corto que intente McCarthy con su esquema y no mucho más yo creo que va a ser un partido muy fácil para el equipo de San Francisco Iván no me odies pero no veo como puedan tener chance y yo creo que en el domingo por la noche San Francisco va a volver a hacer V con 500 4 y 4 y Dalas va a volver a 3-4 y la verdad que el horizonte del equipo tejano lo veo muy lejos del playoff bueno oyentes esto es todo espero que les hayan gustado dos semanas de no hacer esto la verdad que te oxidan te oxidan completamente uno piensa que es fácil estar acá y hablar de partidos sin intentar repetirse y sin intentar ponerse nervioso o que no te falle la palabra si es imposible solamente hay gente que trabaja especialmente todos los días de esto lo puede hacer muy bien y yo no soy el caso un saludo a todos y estoy acá para lo que necesiten necesito de alguna estrategia en particular un equipo en particular bienvenido a SIA abrazo a todos chau 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 ¡Ah!